ser secretario en dos décadas distintas y en dos siglos distintos eso no significa que es alguien de mucha edad, pero bienvenido aquí como siempre al doctor Carlos Chaldón buenas tardes Carlos, tú fuiste secretario de educación en los 80 y después en la época del 2010, 2009 por ahí, ¿verdad? en los 70 largo los 70 largo yo fui en enero de los 80 ok y después entonces en el 2009 o sea que tú tuviste oportunidad de estar en ese departamento y de dirigirlo en dos décadas completamente distintas con muchos cambios tecnológicos y con muchos cambios laborales también sí, definitivamente muy diferente y yo te pregunto cuando tú estuviste primero en la época de los 70 y los 80 los maestros en aquel momento no cotizaban para el seguro social eso ha sido recientemente no, 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 esto es nuevo no, yo sé, pero que la pregunta es en aquel momento no hubo interés tampoco no había interés no había gran presión y ni por parte del gobierno había interés ni había precisamente por los maestros mira cuando tú tienes sueldo bajo y tú tienes que pagar el 7,5% de tu sueldo para el seguro social y el gobierno 7,5% pues mira y aquella época teníamos mucho más maestro de lo que tenemos ahora pues entonces la aportación que tenía que hacer el gobierno era bastante alta y no había dinero así que nunca surgió esa situación verdaderamente no había presión por parte de los gremios para que eso se diera eso se ha dado después con la inflación y con la degeneración del sistema de retiro es que tú has visto el interés entonces del seguro social y me imagino que de igual manera tampoco había ningún interés de las partes cuando entraste en el 2009 porque ahí el gobierno entró con una crisis financiera brutal también bueno, no solamente eso en cuestión de de tres meses teníamos la ley 7 y la ley 7 me obligó a dejar cesante a cerca de 300 directores de escuelas bueno, cesante no 300 escuelas se quedaron sin director y se quedaron ocho mil y pico de personas en la calle ya entre ellos estaban los concedes estaban comedores escolares y el personal administrativo de las escuelas wow ah, espérate y en cuestión de cuatro meses después la epidemia de A1H1 fue una epidemia no tan horrorosa como la que tenemos pero fue una epidemia en la cual hubo que tomar acciones muy serias me recuerdo muy poca gente sacó la de esa epidemia y otra más estábamos a punto de perder todos los fondos federales también llevamos ocho años ocho años sin cumplir con el gobierno federal ahora te das cuenta porque nadie quería esa plaza sí definitivamente cuando me llamaron a mí oye a mí me llaman un 31 de diciembre yo no era candidato de hecho yo me había escondido y me dice la persona que me llama me dice Carlos mañana el gobernador en dos días va a juramentar a todos los secretarios hay que juramentar un secretario de educación no tenemos secretario tú tienes que aceptar la plaza wow la expresión de de mi hijo fue tú estás loco la expresión de mi hija papá tú serás bruto si lo aceptas y la expresión de mi mujer no dijo nada y yo sabía lo que eso quería decir atenta a consecuencias ¿por qué por qué la compensación de los maestros que se supone que sea una de las figuras más importantes en cualquier sociedad y que tiene interés en el desarrollo de su gente especialmente nosotros que no tenemos recursos naturales ni petróleo ni cobre ni oro ni nada de ese tipo de cosas ¿por qué los salarios de los maestros siempre han sido tan bajitos? por el número de maestros ¿por la cantidad de maestros? sí porque mira para la época yo fui secretario el 22% del presupuesto de Puerto Rico venía al departamento de educación 22% eso ha ido bajando con los años y eso tradicionalmente simplemente el número de maestros sobre todo que cuando yo fui secretario la primera vez había estado subiendo el número de estudiantes que entraban a escuelas en kindergarten y en primer grado y había estado subiendo dramáticamente así que teníamos una expansión en términos de número de escuelas Carlos Romero me aceptó a mí hacer 100 escuelas nuevas por la presión que había Celeste Benítez había establecido los quimestres para reducir la presión de necesidad de escuelas porque los quimestres trabajaban todo el año y eso bajaba entonces la presión de número de estudiantes por escuela por día así que estábamos en una crisis en ese momento estaban en una crisis por falta de infraestructura no había escuela no había escuela teníamos otro problema se había tomado una decisión quien la tomó pues la tomó de la mejor buena fe y era que los maestros que tenían un grado asociado se les convalidó como si fueran maestros de normal y un maestro de normal y uno de grado asociado tenían adiestramientos muy diferentes el de normal era una especialización en pedagogía y en materia el grado asociado el primer año era de compensatorio y el segundo año era que venían entonces a tomar las materias que podían enseñar y cómo enseñarlas y entonces tuvimos que establecer un programa para darle bachillerato a los tres mil maestros que no tenían el bachillerato y que tenían permanencia de esos mil novecientos noventa y nueve aceptaron el programa y se graduaron con bachillerato dado por las universidades con los criterios de las universidades de tres mil mil novecientos noventa y nueve pasaron con bachillerato dos terceras partes y eso era significativo porque con un sueldo de cuatrocientos y pico pesos el maestro que subía de grado asociado al bachillerato eran veinticinco pesos más y veinticinco pesos era significativo en aquella época con un sueldo tan bajo ahora ¿por qué el departamento abandonó la práctica de enviar maestros a los Estados Unidos a los cincuenta estados bueno en sí son cuarenta y ocho estados a hacer sus años en inglés y a regresar para atrás te hago la pregunta por conocimiento propio mi mamá fue maestra de escuela pública y mi mamá fue enviada por el departamento de instrucción pública en aquella época te estoy hablando de mil novecientos cincuenta y ocho por un año completo a American University a coger lo que se podría denominar una maestría es un año completo en inglés y luego ella regresaba regresó a Puerto Rico a servirle al servicio público ¿por qué eso se descontinúa? Mira porque diez años antes se tomó la decisión de dejar de enseñar en inglés diez años antes de tú entrar diez años antes del cincuenta y ocho en el cuarenta y ocho ajá Mariano Villaronga tomó la decisión de no seguir enseñando en inglés en la escuela intermedia y superior wow ya no se necesitaban tantos maestros a que dominaran el inglés se suponía que se enseñara en inglés el inglés se llamó entonces una materia especial pero como todo lo especial nadie le hacía caso y eventualmente ya para el sesenta no se enviaban llamas maestros a Estados Unidos el costo pues preferían entonces ese número uno número dos estaban entrando suficientes maestros que sí dominaban el inglés porque habían estado habían aprendido inglés en la escuela intermedia y superior y estaban entrando suficientes maestros al sistema para enseñar que podían enseñar en inglés porque cuando tú tienes seis años de estudio en inglés todo excepto el español en inglés en la escuela superior e intermedia pues tú dominas la materia el inglés el inglés aprendido de esa manera es lo que uno llama se adquiría en la práctica en el salón de clase y cuando tú adquieres el inglés de la misma manera que tú adquieres el español cuando eres chiquitito oyendo a tus papás hablar español pues mira así lo aprendían los estudiantes y eso pues entonces esa práctica simplemente se continuó y pues mira no se podía ya dar para traer el sistema y entonces lo que se hizo fue comenzar a desarrollar escuelas especializadas que podían enseñar en inglés por la demanda por ejemplo y ¿a qué venían esas escuelas especializadas? eran para estudiantes que volvían de Estados Unidos y no dominaban el español la Padre Rufo en la calle del parque era tal escuela era una escuela se llamaba escuela para estudiantes epilingües y ese era entonces ese era la necesidad y era una escuela de transición del inglés al español no era para que mantuvieran el inglés no era transición del inglés al español el por y entonces ¿por qué la enseñanza ha decaído tanto y los estudiantes cada vez se les hace más difícil aprobar las pruebas esas que le dan una vez al año? bueno para la época primera mía había muy pocas universidades que daban pedagogía la UPR era una la universidad católica era otra y la interamericana era la otra puede ser que haya habido otra el colitécnico en San Germán pero esa era interamericana así que el estudiante que venía a la universidad era un estudiante que tenía muchísimo más destrezas del estudiante que entraba 20 años después ¿y por qué tenía más destrezas? primero porque los maestros tenían una formación más exigente segundo porque hasta el 50 y pico la escuela no se abrió para todos los estudiantes la escuela era fundamentalmente una escuela para los estudiantes pobres que tenían un un gran una gran posibilidad de desarrollarse y para la clase media en la clase media la presión para que estudiaran y en la estos estudiantes pobres que venían a la escuela pública tenían también gran presión de sus padres porque era el mecanismo de movilidad social de la familia estos estudiantes se lo daban de escuela superior la inmensa mayoría de los padres no sabían se habrían tenido cuarto y quinto grado pero cuando un hijo tuyo se graduó de escuela superior en esa época cuando tu mamá enseñaba eso era muy significativo así que había había cierto prestigio y más entonces si iba a universidad que las universidades no se habían abierto pero con el Pell Grant en aquella época se llama Basic Economic Security Grant B.O.G. B.O.G. las universidades empezaron a graduar a cualquiera que entrara y en pedagogía yo me acuerdo la garata que yo tenía con los presidentes de universidades rectores y era que le decía y eventualmente le puse coto cierto cierto coto no totalmente porque políticamente hubiera paralizado todo el sistema de educación superior el estudiante generalmente el estudiante que no entraba en ninguna facultad entraba a pedagogía yo recuerdo esos comentarios secretarios pues esta es una tragedia pero es una cuestión de oferta y demanda y entonces pues al mismo tiempo cuando yo llego al secretario la primera vez y te voy a dar el cuento completo Virginia Belaval que fue mi subsecretaria había trabajado como ayudante de don Mariano Villaronga el que se nombró en el 48 y don Mariano en el 50 y pico se hizo el primer examen para calificación de los maestros a ver si tenía las expresas me contaba Virginia y esto es simplemente lo que ella me contó y lo repito porque me chocó que el primer examen que hicieron ella fue donde don Mariano y le dijo don Mariano se colgó casi todo uno de estudiantes y don Mariano se le quedó se le quedó mirando y le dice pues haz uno donde casi todos se los pasen ese problema todavía lo tenemos hoy oye la presión que había de tener más maestros por la presión poblacional era inmensa las universidades a principios de 50 no graduaban suficientes maestros tenían que aceptar cualquiera un poquito y con el P.O.G. eso entonces se hizo posible el resultado entonces de que por muchos años el bachillerato que menos se requería para entrar era la pedagogía búscate ahora a ver cuál es la nota que te afecta más baja para tú coger el examen de maestro te vas a dar cuenta que no ha subido a B todavía está en C ¿por qué? porque hoy en día como los estudiantes no están tan preparados no bien tan preparados como venían antes pues la inmensa mayoría va a sacar varias veces si el promedio se subía a B esto es mi segunda vez como secretario yo me voy a quedar sin maestro ¿cómo podemos mejorar no solamente el salario pero la 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 capacitación y la calidad de la educación en Puerto Rico? mira Kike te voy a hacer un comentario que me hizo a Huilda Aponte que me sucedió como secretaria en una reunión que tuvimos sobre la enseñanza de inglés en Puerto Rico ella me hace el comentario ¿qué es lo que pasa? de que en cada quinta una quinta son los cinco nombres que vienen para nombramiento de los cuales el secretario hoy día uno ¿qué es lo que pasa? en las quintas que yo tengo para director de escuela y para supervisor todos son del chardonazo el chardonazo fue el programa que yo establecí con la universidad de Phoenix donde estudiaba una maestría los estudiados los que era requisito para director de escuela y para supervisor y le dije a Huilda porque esa maestría se desarrolló a exigencia de los directores y supervisores y maestros del departamento así que esa maestría preparaba a los maestros para lo que ellos necesitaban el resultado es que cuando tomaban los exámenes para entrar al magisterio en el departamento cuando los entrevistaban ya ellos venían preparados pero eso se abandonó otra vez porque oye las maestrías que se daban eran sumamente exigentes después se relajaban pero ese primer grupo de maestros ese fue el comentario que me hizo Huilda Carlos no me entra ninguno que no sea de lo que tú preparaste si no los preparé yo y que podemos hacer ahora oye se puede hacer exactamente lo mismo el dinero para desarrollo profesional para que los maestros estudien entonces su maestría no para que los maestros estudien una maestría en términos de lo necesario para el departamento si si en eso estamos oye no lo que la universidad quiere no no en eso estamos claro en eso estamos bien claro y respeto el criterio universitario pero en este instante estamos en una situación crítica y lo que necesitamos entonces es atender la crisis departamental y es proveerle la ayuda que no se le proveyó a esos maestros porque oye es una tragedia cuando tú veías a maestros y tú entras a un salón de clases y te dabas cuenta que el maestro no dominaba la materia lo suficiente para crear con los estudiantes más inteligentes más aprovechados que había no más inteligentes sino más aprovechados y entonces tú veías el maestro como tratando de coger aire y estos no se preparan adecuadamente para el currículo que tiene el departamento de educación esto no quiere decir como se dice en inglés no es que vamos a enseñar solamente el currículo del departamento no es que le vamos a enseñar el currículo del departamento más lo que la universidad quiere y eso es completamente factible y eso es mucho más efectivo que lo que se estaba haciendo ahora que son la inmensa mayoría son cursos como decía una maestra me decía mire a mí me han dado tanto y tanto y tanto cursos de liderato que ya yo me creo gobernadora no eso no es lo que hace falta y en otras palabras ella me dice mire no me pero eso es lo que porque porque esto te ayuda a ti esos cursos de liderato cuentan para tu renovación de certificados a mí no me interesa que se renueven los certificados de esa manera a mí lo que me interesa es que se renueve el conocimiento del maestro y que de eso venga un certificado y la universidad está incapacitadísima para hacerlo pero tú le permites oye tú permites que que algo resbale un poquito y se te va y ahí en el departamento hemos fallado no se lo hemos exigido a las universidades por ejemplo hay universidades donde casi la mitad de los estudiantes que se gradúan no pasan el examen de maestro ¿tú crees que esos colegios de pedagogía deben estar sometiendo maestros? no eso es lo que dice no es que los maestros son malos esos maestros son dedicados buenísimos pero no le están dando las destrezas Carlos muchas gracias que tengas un lindo fin de semana y gracias por atendernos muchas gracias un paso como si está bien gracias ustedes escucharon el doctor Carlos Chaldón dándonos luz señores aquí lo que hay que buscar son soluciones y buscar alternativas si esto se trata de conseguirle el dinero la remuneración y la paga que los maestros necesitan pero también necesitamos mejorar nuestra educación pública en esta isla 2 3 2 5 5 5 7 8 9 12